La semana pasada analizamos el mensaje del Antiguo Testamento como contexto para explicar el cristianismo. Si yo fuera tú, primero vería ese video, pero es solo una sugerencia. Haz lo que quieras. Soy un video, no un policía. Y ahora sí, con ustedes, el Nuevo Testamento. Dicen que Cristo es Dios hecho carne, pero es todo lo contrario. Él es la carne que se supo Dios. Era un absoluto don nadie. Un judío pobre nacido en un pesebre bajo el yugo de un imperio romano, heredero de un pueblo derrotado y que vivía esperando un mesías, o un rey guerrero, que derrotara a Roma y le devolviera a su pueblo su antiguo esplendor. Cristo no era ni rey, ni guerrero, pero leía. Y leyendo, se enteró de todo lo que sus antepasados ya sabían. Y luego se fue al desierto a averiguar que se equivocaban. Ni Dios ni el pueblo elegido existen, el reino perfecto es imposible, el mesías es quien sea que tenga el valor de serlo y la realidad. Bueno, el mundo sí es Hebel, pero a la vez no. Y eso será bien punk. Luego de resistir las tentaciones del cuerpo, descubrió en la agonía del desierto una solución para ese miedo primordial con el que nacemos todos los seres humanos. El miedo a la muerte. Como escribe Ernest Becker, ese es el terror, haber nacido por nada, tener un nombre, conciencia de uno mismo, profundos sentimientos internos, una excruciante necesidad de vivir y expresarse y con todo esto morir. Parece una estafa. ¿Qué clase de deidad haría tan compleja y deliciosa comida para gusanos? Pero qué tal que estos gusanos fertilizan la tierra donde nacen las plantas que se comen los animales que después cazamos, y en este ciclo de vida y muerte nada se pierde. ¿Cómo descubrió Cristo que era hijo de Dios? Probablemente tuvo un momento de iluminación, un instante de conciencia cósmica. En el hinduismo le llaman Nirvana, en el budismo Zen le llaman Satori. Sigmund Freud le llamaba sentimiento oceánico, y es el estado de conciencia de un niño antes de desarrollar el yo. Es lo que ocurre cuando se disuelven las barreras entre tu ego y el mundo a tu alrededor. Cuando descubres al universo como un proceso orgánico, interdependiente, del que no estás separado, tú eres parte de ese proceso. El razonamiento de Cristo era muy simple. Si este principio unificador está en todas partes, entonces también está en mí. Pero si está en mí, no me hizo, soy. Pero si yo soy, entonces también tú. Y si tú también eres, y si todos somos, entonces yo soy tú. Pero en esta vida, y tú eres yo, pero en aquella. Sin importar quién seas, el prójimo, que le llaman. Y mira, Cristo no sabía que hace 14 mil millones de años, antes del tiempo, antes del espacio, tu materia, y la suya, y la mía, estaban condensadas dentro de un puntito infinitamente pequeño, que se expandió y creó el hidrógeno de las estrellas en cuyos vientres se cocinaron los elementos que nos darían vida. Él no vio cosmos, pero viendo dentro de sí mismo, adivinó que era el hijo de Dios. Y ojalá hubiera leído más teología, para darle un título menos pomposo. Hijo de Dios, viejo payaso. Se hubiera enterado de que en los Upanishads, miles de años atrás, el hinduismo ya había escrito que todos somos hijos de Dios, pero no usan la palabra Dios, usan Brahma, que no es un creador y un patriarca, es el alma universal, el actor cósmico, que actúa cada papel en el universo y te interpreta a ti, y juega a ser yo, y al hacerse pasar por todos, todos compartimos un alma. Muy bonito. O se habría enterado del Tao, que es la sustancia eterna del universo, sin rostro, sin autoridad, pero que fluye en nuestro interior, y aún sin actuar, a través de él, todo se hace. O se habría enterado del Sunyata, que según el budismo Mahayana es la nada, la absoluta nada de la que todo emerge, y que crea estructuras tan complicadas que en sus puntitos más diminutos creen tener conciencia, pero al final no hay un algo que posea una esencia individual, todo viene de la nada. Bueno, si hubiera esperado 2000 años para enterarse de que fuera del planeta, lo que percibimos como espacio vacío, es en realidad campos de fluctuación cuántica en perfecto equilibrio, pero que al ser excitados, crean 17 partículas elementales que componen toda la realidad que podemos percibir, el modelo estándar, que le llaman. Pero Jesus solo tenía a la mano la teología judía, y la única metáfora con la que pudo expresar su descubrimiento fue el hijo de Dios. Pero no solo él era el hijo de Dios, todos lo somos. Y yo sé, suena como magia hippie, pero creo que podemos concederle un punto a Cristo, que si yo tuviera tu vida, tus padres, tu educación, tus memorias y cada una de tus experiencias, yo sería idéntico a ti, quizá más bajito. Y si tú hubieras tenido mi vida, me temo que serías tú el que cree en estas ideas. Yo soy tú, en esta vida, y tú eres yo, en aquella, seas quien seas. Y aunque no le creamos a su teología, mucha gente sí le creyó, y eso tuvo consecuencias políticas muy graves, porque mira, este señor también decía ser hijo de Dios, pero él solito, porque él no era un judío pobre de Belén, él era César Augusto, emperador de Roma. Un día le llevaron a Cristo una moneda con su cara y le hicieron una pregunta, ¿debería pagar mis impuestos? Esta era una trampa, porque si Cristo decía que sí, admitía que el César era el verdadero hijo de Dios, y si decía que no, admitía ser un rebelde, y lo podían ejecutar por traición al imperio. Yisus, que era muy listo, solo le dijo al César lo que es del César. Si tú crees en el César, que le da valor a esa moneda, ese es tu Dios, págale. Pero si tú crees en el Dios, en el Tao, en lo que sea, el cosmos no te pide dinero, solo dale lo que él te dio, que es todo tu ser. Y con estas ideas hippies, Cristo subió un monte donde dio a conocer la regla de oro. Trata a los demás como te gustaría ser tratado. Y además le agregó otra regla al manual de usuario de su tribu, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. A menos que seas Joto. Que no, a todos, ama a tu prójimo como a ti mismo, especialmente a tu enemigo. ¿Por qué amar a nuestro enemigo? ¿Por qué no mejor patearlos en la cara? Pues porque miles de años de historia nos demuestran que el mundo ya está lleno de odio, el mal no necesita nuestra ayuda. De por sí la vida ya es difícil, pero no importa lo terrible que sea una situación, siempre hay algo que podemos hacer para empeorarla. Si queremos mejorarla, el único camino es la compasión. Mi enemigo no es un monstruo, hay donde lo ves es solo un ser humano. Si yo tuviera su vida, quizás sería peor. Si él tuviera la mía, quizás le iría mejor. El odio no va a corregirlo, solo lo hará responderme con más odio. ¿Qué tal si él fuera yo? ¿Qué tal si funcionáramos igual? Porque cuando miro dentro de mí, me doy cuenta de que mi maldad es solo testimonio de mi miedo, de mi vulnerabilidad, de lo profundamente humano que soy. Y como humano, estoy lleno de defectos. Pero como dijo Aristóteles, la virtud es el punto medio entre dos vicios, entre el exceso y la carencia. No me regañes, edúcame, así entrenan a los animales con reforzamiento positivo. Cada vez que una de mis carencias se sane y uno de mis excesos se mida, dame amor, poco a poco me convertirás en mejor persona. Funciona con perros y también con seres humanos. Y así, en lugar de inmolarnos unos contra otros por nuestros defectos, nos ayudaremos a alcanzar nuestras virtudes. O mejor aún, ¿qué tal si antes de ir a pelear contra la paja en el ojo del prójimo, primero arreglas la viga en el tuyo? Todos tenemos la fuerza para enfrentar los problemas ajenos, ¿sí o no? Pues ten valor y arregla primero los tuyos. O como dijo Gandhi, no el otro. Sé el cambio que quieras ver en el mundo. Por eso Cristo defendía a los pobres, a los pecadores, a los enemigos del pueblo de Israel, en cada ciudad a la que iba organizaba banquetes. Armaba comunas. Grupos de gente que vivía en comunidad y tenía la intención de esparcir el mensaje de amor incondicional al prójimo por todo el mundo. Luego viajó a la capital del judaísmo, Jerusalén, para llevar la buena noticia. Todos somos hijos de Dios, nuestras peleas son imaginarias, de ahora en adelante nos amaremos los unos a los otros y así todos seremos mejores personas. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y pues nada, lo mataron. Hasta la aristocracia judía se dio cuenta de que el amor incondicional al prójimo podía voltear de cabeza el mundo en el que se sentían tan cómodos. Un mundo que dependía del odio y el miedo mutuos. Mataron a Cristo en la cruz, donde mataban a los rebeldes. El mismo instrumento donde colgaron a los gladiadores de Espartaco para darle una lección al resto del mundo. Esto le pasa a los que buscan derribar al imperio. Y aún en sus últimos momentos, Cristo nos revela la verdadera naturaleza de la ideología. Cuando un soldadito romano lo está torturando y él dice al cielo, perdónalos, señor, no saben lo que hacen. Pero no dijo eso de Pilatos, ni de Herodes, ni del sistema que operaba detrás de las acciones del soldadito. Ese pobre diablo, cegado por su ideología, creía que estaba haciendo lo correcto. Y entonces ocurre algo inaudito, algo que no vas a ver en ninguna otra religión. Antes de morir, Cristo exclama, Padre, ¿por qué me has abandonado? Con su último aliento, Dios se vuelve ateo. Se te adelantaron, Nietzsche. Tu generación no mató a Dios. Porque Yahvé, el Dios de los judíos, ese que tenía un plan perfecto y le daba sentido a nuestros dolores, murió en la cruz. Desde entonces estamos solos. Desde que Cristo descubrió que no hay un más allá. No hay un plan perfecto. El mundo es lo que hacemos de él. Porque tú eres yo, y yo soy tú, y no hay nadie más para salvarnos. Ya no basta con confiar en Dios. Si quiere existir, Dios tiene que confiar en nosotros. O como dijo el predicador y teólogo alemán Thomas Munzer, el cielo no es de otro mundo. Está en esta tierra. Y la tarea de los creyentes consiste en establecer aquí, en esta tierra, el reino de Dios. Y esta idea se hizo clara tres días más tarde. Mientras algunos seguidores de Cristo escapaban de Jerusalén, se encontraron a Jesús. Pero no lo reconocieron. ¿Cómo de que no? Si habían vivido tantas aventuras juntos. Ah, pero más tarde, mientras partía el pan, en ese acto de comunión fraternal, vieron la acción del Espíritu Santo. El cristianismo primitivo es de una teología bellísima. Primero está el Padre, el principio unificador, el Tao si quieres. Luego está el Hijo, que representa al individuo. Y luego está el Espíritu Santo, que vive a través de la comunidad, en el amor incondicional hacia el prójimo. Y ese es el dios del cristianismo original, la Trinidad. No hay uno sin el otro. Es uno para todos y todos para uno. Muy bonito, pero... ¿Y la Inquisición? ¿Cómo es que esta teología de la liberación se convirtió en el pretexto de tantas guerras, y torturas, y masacres, y motivó a millones de norteamericanos a votar por Donald Trump? Ah, pues pasó lo mismo que siempre ocurre. Política. Dos mil años de teléfono descompuesto nos dieron la cristiandad. Y como dijo Sören Kierkegaard, Es muy difícil ser cristiano. Nuestro sistema es una cristiandad. Y la cristiandad es la contradicción del cristianismo. Pero de eso hablaremos la próxima semana. Hola cuates, soy el Brahma, y tú también. Vine a contarte que en el último capítulo de esta trilogía hablaremos de la historia de la cristiandad, desde la caída del imperio romano hasta los loquitos que hicieron presidente a Bolsonaro, pasando por las cruzadas, el renacimiento y la infernal conquista del nuevo mundo. Preparados, hijos míos, porque se pondrá violento muy rápidamente. Suscríbete y pícale a la campanita para no perdértelo. ¿Que quiénes son estos nombres que están pasando? Son mis caras favoritas, las más guapas, los patreons de mi gala. Ellos hicieron posible este video, y por haber apoyado este proyecto antes de los 100 mil suscriptores, ya se ganaron una playera exclusiva. Bueno, se ganarán, el viernes votaremos por el diseño. Si tú también quieres ser parte de este exclusivo grupo de mecenas, ahí te dejé unos links en la descripción. Nos vemos la próxima semana, y recuerda, tú eres yo, y yo soy tú, y no hay nadie más.